¿Qué es el premio de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada? Albert Camus tiene varias categorías, una de ellas evidentemente es la literatura, también el periodismo, cuya faceta sabemos que pertenece realmente a la persona de Albert Camus, pero también lo abrimos a las artes plásticas, a las artes visuales, a la música y al pensamiento. El trabajo de un jurado internacional compuesto de cinco personas de gran recorrido. Este premio va a ir dirigido a creadores y a pensadores que de alguna manera merezcan el calificativo de camusianos o que merezcan la consideración de ser creadores, testigos de su tiempo y que intervienen en su tiempo. El arte, la cultura, la creación artística tienen que seguir siendo el elemento esencial en forjar el futuro del Mediterráneo.